Amigas, amigos, pues aquí en lo que es la exposición Toledo, el arte de Oaxaca, pues nos encontramos al contador público José Martínez Felipe, un gran amigo, pero además una persona con amplio criterio artístico y también una vasta cultura. Contador, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Pues no tan bien como usted, señor, pero ahí la llevamos. Contador, ¿su impresión sobre esta galería? Bueno, mira, yo creo que son eventos muy importantes en donde traemos esa cultura aquí a nuestro municipio. Esto no deja de ser algo sorprendente, es un gran artista, decían, muy controversial, pero yo me pregunto, ¿cuál artista no es controversial? Eso yo creo que más es el estilo de cada quien y es muy respetable, pero más importante las obras que aquí tenemos, que ha generado, que ha creado, y bueno, pues yo creo que es un gusto y un placer conocer estas obras. Entonces, yo los invito a que vengan a conocerlas, a verlas, a disfrutarlas, y que bueno, pues se lleven esa cultura que tenemos en México. Es un paisano de México, del estado de Oaxaca, pero latín mexicano, ¿no? Y yo creo que eso nos da orgullo a todos, a todos, en poder tener esos artistas y en poder tener esas obras aquí en Pécano. Los invito a que vengan a verla y la disfruten. Contador, pues yo quisiera expresarle también mis sentimientos. Déjeme decirle que me siento muy, pero muy orgulloso del gobierno municipal 2018-2021, del cual, desde luego, usted forma parte como tesorero municipal. Y el motivo de ese orgullo, que me siento orgulloso de ustedes, contador, es porque, a pesar de estos días de la pandemia, no han parado, no han cesado en brindarle a las y los penjamenses eventos como este, eventos como el que tuvimos, pues ya casi hace ocho días, el quinto festival del Madonari, ver también cómo han adornado nuestras calles, que a pesar, reitero, de la pandemia, el gobierno municipal 2018-2021 de Pécano no ha parado. Y, en gran medida, pues, culpa de ello la tiene usted, contador, como buen administrador, como buen, pues, guardián de los heredos públicos. ¿Cómo ve? Sí, mire, efectivamente, muchos me culpan de eso. Y, bueno, pues, yo creo que nada más hago mi trabajo, ¿no? Y aquí es muy importante, pues, que primero rescatemos nuestras tradiciones, aun cuando tengamos esa encuesta, esa pandemia que nos está martirizando, nos está maltratando, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que no debemos perder las tradiciones. Y eso es por eso es que este gobierno, pues, trata de mantener esas tradiciones y es lo que estamos haciendo. Y sí, ya lo mencionabas, el domingo pasado, pues, fue la quinta muestra, el quinto año consecutivo, donde se realiza el festival Madonari. Y, bueno, ahí fue algo también, algo muy importante, algo que la gente de Tabellín tuvo la posibilidad de ver, de observar y poder apreciar realmente ese arte, ese arte de estos artistas que, bueno, que de la noche a la mañana crean una obra de arte. Desgraciadamente, esa obra de arte, pues, de tipo y estilo, pues, bueno, pues, en un caparro, todavía igual se desaparece, ¿no? Lo bueno es que fue grabada en las imágenes, en los videos. Y aquí lo muy importante es que el ganador de esta quinta ocasión, pues, es un penjamense, es una gente de aquí de Penco, y, bueno, pues, doble gusto, doble festejo. Y, bueno, vamos a seguir impulsando a esas artistas que tenemos aquí en Pénkamo. Ojalá, ojalá que, así como él, pues, pueda seguir subiendo y pueda aparecer otro toledo de Pénkamo, ¿verdad? Claro, con otro nombre, con el nombre que sea la pista aquí de Pénkamo. Y, bueno, esa parte es lo que estamos haciendo. Y, bueno, ahora también vemos que tenemos otro evento más cultural, donde traemos este gran trabajo de Toledo. Y que, bueno, aquí está, pues, invito a que la vean y que, pues, bueno, es que tome esta belleza realta. Muchísimas gracias, contador. Dios lo bendiga. Gracias igualmente, que estén muy bien. Contador público José Martínez Felipe, tesorero municipal. En Pénkamo seguimos haciendo las cosas bien. Gracias.